Esta casa no me gusta, pero... No, esta casa no me gusta. Debo de cambiarme de otra casa. Porque esta no me gusta para nada. Vamos a ver qué hay por aquí. Vamos a ver... Aquí no hay nada. Solo esta tienda, pero... Creo que voy a comprar en la tienda. Tengo dinero. ¿Qué? Pero ella se parece a la que me asustó. ¿Acaso es ella? No, no es... Ay, no, no puede ser. Es la que asusté. ¿Verdad? Sí es. Ok, Alice, actúa normal. Actúa normal, Alice. Ok, actúa normal. En calma, Alice, en calma. Hola, muy buenos días, señorita. Estoy aquí para servirle y puede pedirle lo que quiera. Y puedo comprar lo que usted guste. Gracias. Solo voy a comprar este... Sí, por cierto, vine a comprar algo. Sí, voy a llevar algo. ¿Y qué va a llevar, señorita? Estoy aquí para atenderle. Sí, ya quiero esto. Se lo voy a pagar enseguida. ¿Cuánto va a ser así? Van a ser cinco pesos. Ah, no olvido de ponerlo. Aquí está. Le regalo un bolso. Es un regalo de la tienda. Por venir a comprar por primera vez aquí. Muchas gracias por su compra. Y que disfrute de su comida. Gracias. Bueno, ya me voy. Por un momento pensé que iba a salir corriendo o iba a gritar en que me vio. Pero se me acordó que no me vio en mi fase de así normal, como estoy ahorita de pelirroja. De la que me salvé, porque... Aunque ella parecía amable. Por un momento pensé que era la que me asustó. Pero no es porque la diferencia es que... Esta tiene cabello pelirrojo y la otra tenía cabello negro, ojos rojos y pues tenía tinta en la cara. Así que pues por un momento pensé que era la que me asustó. Pero qué suerte que no. Muy bien, ahora no tengo casa y debo de buscar una casa. Pero ¿en dónde consigo casas? ¿En dónde consigo una casa? Ah, ¿qué dice allá? ¿En venta? ¿En venta se vende esa casa? Bueno, pues ir a preguntar. Hola, muy buenos días señorita. Si te interesa esa casa, puede pagarla de una vez o puede ser por pequeños pagos. Esa casa cuesta 20 mil pesos al contado. Y puede pagarla enseguida o de pocos pagos. Cada semana o como usted quiera. Ah, ¿se la puedo pagar ahorita entonces? Aquí tiene. Son 20 mil pesos. Muchas gracias. Muy bien, vamos a ver. ¿Ah? ¿Qué vería? Vamos a ver aquí arriba. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Ah! ¿Pero qué es esto? ¡Wow! ¡Está muy bonito! ¡Nunca había visto algo así! ¡Está muy bonito mi casa! No puedo creer que yo vivo acá. ¡Qué afortunada soy! ¿Cómo es que vivo acá? ¡Está muy bonito esto! Muy bien. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué son estas habitaciones? Bueno, vamos a checar una. Ah, creo que este es el baño donde se bañan los seres humanos. Ah, ¿cómo me gustaría bañarme? Aunque no sé si me derrita por mi tinta. Ni modos, hay que verlo. Ah, bueno, creo que porque estoy en mi primera fase, en mi fase normal de humana, no me derrito. Muy bien, creo que necesito ropa porque solo esta ropa tengo. Ah, necesito ropa. Es hora de cenar ahorita. Vamos a ver. Mmm, creo que vi que está la comida. Bueno, la cena. De seguro, bueno, yo tengo poderes que todavía no he descubierto, pero... La chica esa parecía muy amable, aunque me asusté cuando la vi también por si reaccioné de esa forma. Pero me gustaría, no sé, como que ver cómo es su vida. Así que, ¿por qué no convertirme en un gato? Solo piensa. En un gato, Alice. En un gato, Alice. En un gato. Por fin ya terminó el trabajo. Muy bien. Ah, creo que me voy a dar un reportaje, sí. Me van a entrevistar porque voy a estar de la tinta. Ah, mi niño, un gatito. Ay, hola gatito. Bueno, ¿quieres venir conmigo? Bueno, no sé si me quieras seguir a casa. Ay, ¿le puedo dar de comer? Ah, ven gatito, ven. Ven conmigo, ven, ven, ven. Muy bien gatito, ven, ya veníamos en la casa. Esta es mi casita. Y puedes quedarte aquí si quieres. Ja, ja, ja. Hola. Dame todo el dinero que tengas. Ahora mismo. O si no, te vas a morir. Así que dame el dinero. Dámelo. Por favor, no me hagas nada. Toma el dinero si quieres. Toma, llévatelo. Pero no me hagas nada, por favor. No me hagas nada. No puede ser. ¿El otra vez? ¿En serio? Hasta acá lo tengo que ver. Ya me molestó. La próxima vez sí lo dejé vivo. Pero esta vez no. No se va a quedar vivo. Muy bien gatito. Gatito, ¿dónde estás? Gatito, gatito. No sé por qué lo dejé vivo la otra vez. Debí de matarlo. Ja, ja, ja. Ahora sí, estoy muy rico. Muy bien, Daniel. No, tú otra vez. No. Hola. O sea, otra vez te dejé vivo. Pero esta vez no vas a salir vivo de aquí. Y te lo repito. ¿Pero qué? ¿Qué me hiciste? Eso te pasa por andar robando a uno. ¿Sabes cuánto se esfuerza la persona en ganar ese dinero? Pero tú solo vienes y te robas para que aprendas, ¿no? No, eso no debe de estar pasando. No. No puede ser esto. No puede ser. No, no. Esto no puede ser posible. Yo, yo lo maté. No, no, no. Pero. Él se merecía esto. Sí se lo merecía. Él se merecía la muerte. Claro que sí. Yo no me debo de arrepentir de nada. Él se merecía la muerte. Por fin, ahora sí me deshice de él. Así que ahora nadie va a poder robar más. Y mucho menos a esa chica que parecía tan amable. Es hora de dormir. Mañana es un nuevo día. No puedo creer que hice esto. Bueno, no. Hay que dormir. Hay que dormir. Por fin, es un nuevo día. Y dormí muy bien hoy. ¿Quién será esta vez? No voy a ser otro ladrón. Pero... Hola, ¿quién eres tú? Hola, me dijeron que vendrías por aquí. Solo vine a ver, pero si estás bien. Perdón por molestar. Ah, sí, estoy bien. Ah, ¿quieres venir a mi casa? Ven. Entra. Oh, no voy a irte a tu casa. Oye, perdón por la pregunta, pero ¿quieres más ropa? No, es que siempre te veo con la misma ropa, así que perdón por la pregunta, solo quería saber. No, no tengo mucha ropa, así que digamos no. ¿Quieres venir a comprar ropa conmigo? Justamente estoy yendo en la tienda de ropa. Ah, ¿quieres acompañarme y te compremos ropa? Claro, vamos. Wow, pero qué gran es esta tienda. Nunca la había visto. Wow, muy hermosa. Ah, ¿entramos? Wow, aquí puedes coger cualquier ropa que yo quiera. Ah, siempre cuando yo lo pague. Un saludo a Namayani, un saludo a Mia Vlogs, un saludo a Ismael Guzmán, un saludo a Junyu, un saludo a Paloma. Y no olvides que ahora, a partir de ahora, solo voy a estar saludando a cinco personas que me comenten el emoji. I see the door through ice covered in pink and bleach.